Chicas, el pelo es un tema muy importante para nosotras. Enmarca nuestra cara, nos da estilo y además es nuestro sello. Pero, ¿qué pasa cuando por apuronas o dejadas no nos damos cuenta que estamos cometiendo pecados mortales? Cuidado, porque puede ser que a diario usted esté matando su cabello con prácticas que no tiene idea lo dañinas que son. Ponga atención a la siguiente nota para no tener que sufrir después las consecuencias. Impacto causó el rotundo cambio del look de Mane Suet. Y aunque ella afirmó que fue simplemente para renovar su imagen, el intruso se especuló que el verdadero motivo de su corte fue el daño que le produjo tanta pintura y trenzas para su personaje en El amor lo manejo yo. Y es que hacerse muchas cosas en la cabecita tiene sus desventajas. En la foto se nota que el pelo está muy decolorado. Por lo tanto, un pelo decolorado, si no tiene masajes, está muy seco y se ve más tieso, se ve más deshidratado. Entonces, si quieres tener un pelo muy rubio, muy claro, sí o sí tienes que estar constantemente realizando masajes en tu cabello. Mira a esta chiquilla que por no saber lo que estaba haciendo, lo pasó muy mal. Mira a esta chiquilla que se ha hecho. Hace muchos años yo me teñí el pelo negro a sabache y eso fue en la peluquería. Y después dije, ¿sabes qué? Me voy a teñir el pelo de manera casera, como lo hacen muchas de las mujeres en Chile. Se compró una tintura en la farmacia o en el supermercado y lo intentan en la casa para hacerse la raíz. Yo dije, bueno, quiero intentarlo. Y me compré, quería cambiar el look de negro a sabache y quería pasar, no sé, a algo mucho más claro, me acuerdo. Y me quedó la raíz naranja, pero naranja así, de verdad, de color naranjo fuerte, color naranjo así tenía una raíz y de aquí para acá era negro. Aquí va entonces el primero de los cinco pecados mortales para el cabello. Por ningún motivo planche su pelo ni usa ondulador con el cabello mojado. Está además aclarar que tampoco se debe cepillar el pelo mojado. Porque al estar húmedo, al pasar la plancha o el ondulador, sale este vapor y es como hervir el pelo. Vamos con el consejo dos. Los químicos y el exceso de productos es terriblemente dañino para el cabello. Abusar de tinturas, de colorantes permanentes alisados con formol, mousse y laca solo resecan, dañan y debilitan tu pelo. Infórmese de alternativas naturales y varias recetas caseras para evitar estos productos. Incluso hay tinturas de jena que no tienen químicos y son totalmente naturales, minimizando el daño. En tercer lugar, secar el pelo con toalla es algo que casi todas hacemos. Pero no tenemos idea lo dañino que es. Solo logras romper la fibra capilar y aumentar el frizz en el cabello. Lo ideal es utilizar un pañal de género o una polera de algodón que no usemos. Esto absorbe la humedad de nuestros pelos, haciendo que incluso utilicemos menos rato el secador. El cuarto de los pecados mortales contra nuestro pelo es lavarlo todos los días. El cuero cabelludo produce un serum o grasa que protege nuestro pelo. Al lavarlo todos los días estamos retirando esta grasa, dejándolo más débil y haciendo que este esté más vulnerable a cualquier maltrato. Lo ideal sería día por medio. También puede ser todos los días. Lo que pasa es que los días es día por medio, ya que la grasitud del pelo ayuda a reforzar el brillo del pelo y es lo más recomendable. Como dato extra, le contamos que amarrar el pelo lo termina cortando. Además, le contamos que si tiene tijeras profesionales, úsenla solo para cortar su cabello. No corten nada más, ya que pueden echarse a perder. La quinta práctica que puede tener terribles efectos en nuestro pelo son las cada vez más famosas y populares extensiones. En palabras simples, pan para hoy y hambre para mañana. Porque al ponerse capas de pelo se verá una cabellera más frondosa. El problema es que al sumarle peso al cuero cabelludo tarde o temprano, va a pasar que el folículo va a ceder y se nos van a caer mechones. Tal es el caso de Naomi Campbell, que fue fotografiada en la playa, luciendo una cabellera muy distinta a la que se ve en sus apariciones en televisión. O la actriz Elizabeth Hurley, que fue vista con parches de pelo por el mismo problema. Y Victoria Beckham, que al verla de espaldas, se notan zonas de su cabeza en las que no tiene pelo. Chicas, ya lo saben, sigan estos simples consejos y tendrán claro que su pelo dará que hablar. Pero no por lo quemado o descuidado, sino que estará tan lindo que va a ser la envidia de todas sus amigas.